...jugadores del torneo aquí en la United Cup. ¿Cómo te sientes? Primeramente, darle gracias a Dios por estar aquí, por la oportunidad y gracias a ustedes también por la oportunidad que nos dan. Me siento muy feliz, muy contento por esta medalla, por ser favorito. Ok, ok. Bueno, mira, vemos que tu juego es también parecido al de James Milton, muy intenso, con mucha agresividad. O sea, ¿cómo tú puedes manejar eso, con esa agresividad y también recibir mucha falta y quizás no enfadarte, irte contra los hábitos, que no te cantan todo? ¿Cómo tú te haces con eso? Es algo incomún porque yo aprendí a jugar con jugadores más grandes que yo, más viejos y siempre era golpe, golpe, golpe. Y mi juego se fue adaptando y me fui adaptando a eso. Bueno, también estará participando en la Liga de Campeones, que es el próximo, en unos días. ¿Con qué equipo va a participar? Con Fénix, ese es mi equipo favorito y vamos a darlo todo si Dios quiere y lo permite. ¿Vas a participar con Fénix? ¿Qué puede agregar tú, Juan Valenzuela, alias Lebrón, al equipo de Fénix? ¿Qué tú puedes añadir para que ese equipo quizás vuelva a ser campeón otra vez y para ayudar a tu compañero? ¿Qué tú puedes añadir? Yo, ayudarlo en la defensa, vamos a ayudar a contribuir en todo lo que necesitemos para estar ahí aportando. ¿Cree que puedan ustedes repetir el campeonato? Todo es voluntad de Dios, nada puede ser posible sin Dios. Muchas gracias, Lebrón. Gracias a ti. Ok, gracias.